Cuentas en Suiza, Consejos Swiss Banking Ustedes no tienen que ser criminales para que su banco le bloque la cuenta bancaria. Puede pasar a todos nosotros y además puede pasar muy rápido. Por motivos diferentes, se bloquean miles de cuentas cada año. Su cuenta bancaria puede estar bloqueada años y años sin que ustedes puedan disponer de sus arrojos. La Comunidad Europea, Estados Unidos, OECD y el FRTF han criminalizado Suiza y muchos banqueros suizos. Las dichas instituciones han acusado a Suiza de proteger dinero de origen criminal y además de tener cuentas anónimas y secretas para los didactores, los traficantes de armas y narcotraficantes de este mundo. Y hoy no comprende más la verdad. Suiza tiene las lejes de blanco de capitales más estrictas y eficientes en el mundo. Por lo tanto, la ley permite, con trámites administrativos muy breves, de bloquear las cuentas en segundos, inmediatamente. Hola, soy Enzo Caputo con SwissBankingLawyers.com Si comete errores en la comunicación, si ustedes únicamente se equivoca en usar palabras, su cuenta puede ser blocada para años. Por lo tanto, es importantísimo conocer sus derechos y qué pasos hay que cumplir para resolver la problemática de cuentas bancarias blocadas en sus bancos suizos. En este video, ustedes tienen la posibilidad de aprender cómo reaccionar si tienen problemas con sus bancos suizos. Por ejemplo, su orden de transferimiento no está ejecuta entre dos o tres días. Significa que hay problemas con su entidad bancaria suiza. En ese momento, tienen que tener una actitud muy crítica frente a su banco suizo. Si el banco comunica frases como El sistema informático al momento no funciona, su banquero está en vacaciones, o su banquero está hospitalizado en reuniones infinitas, sus instrucciones de pago no son correctas, puede estar al 100% seguro que su cuenta bancaria suiza está bloqueada y que sus bancos suizos les mienten. Increíble, es la verdad. Les mienten. Desde el momento del bloqueo que las cuentas corrientes de los bancos suizos tienen según normativa el obligo de no poder informar los clientes durante los primeros seis días. Según la ley de blanco de capitales, los bancos suizos no están autorizados a comunicar la verdad. Primer consejo. Hay que ser listos. Listos. Es mejor de decir nada, sin emociones. Este es mi primer aviso. Mejor no comunicar para nada con el banco que comprometer la propia situación. Antemano hay que documentar la evidencia económica de la transferencia y evidenciarla al banco. En estas situaciones, el timing es fundamental. Para convencer su banco a efectuar la transacción, ustedes tienen que entregar una documentación detallada y argumentos que produzan plena transparencia. Los documentos más importantes son los siguientes. Facturas. Contractos. Correspondencia. Página Internet de la controparte envolvida. Presentaciones o planes de proyecto, etc. Segundo consejo. Nombre de inmediato un abogado de experiencia con carrera profesional bancaria. No subestime la problemática. Es una cosa seria, más seria. Su abogado se encarza de elevar la comunicación con su banco. Mientras tanto, su abogado les indica los documentos exactos que hay que entregar su banco. Por lo tanto, su abogado tiene que evitar que el banco comunique un informe de posible balanceo de capitales a los órganos presupuestos Money Laundering Reporting Office Switzerland. Por lo tanto, su abogado tiene que complementar un dossier con todas las evidencias y conocimientos de la transacción económica. Tercer consejo. No cuente historias breves o que no correspondan a la verdad. No subestime la precisión investigativa de su banco. Los bancos tienen un nuevo ejército de funcionarios, de compliance y expertos forenses. Es fatal. Es el error más grande. Sus ahorros están en peligro. Ustedes necesitan ayuda profesional. Ustedes tienen que saber que en estos casos su banco en primer lugar piensa proteger sí mismo y no al cliente. El banco ya no considera más los intereses de ustedes. Cuarto consejo. No se fíe más de su banquero. No comunique más con su banquero u otra persona del banco. Su banquero está en una situación de conflicto de intereses. Su banquero no es su amigo o la persona de confianza. Eso es terminado. En los últimos años, el número de informes Money Laundering Reporting Office por transacciones suspectas ha aumentado de manera exorbitante. Las nuevas normativas projetan los bancos y les dan plena facultad de denunciar a los clientes sin temer repercusiones. Los bancos no tienen repercusiones. Si es imposible evitar el informe del suspejo blanceo de capitales al órgano competente, yo siempre lamo discretamente al fiscal encarzado de informarme a Berna. Si la denuncia pasa del órgano competente al procurador de justicia suiza a Berna, yo en esta situación no escribo cartas largas. Entonces, prefiero reunirme cara a cara con el procurador suizo en su oficina, así que pueda abregar la verdadera problemática. Para evitar más problemas y conseguir el desbloqueo de las cuentas bancarias, empiezo a negociar en la misma primera reunión. Quinto consejo. Facilita a su abogado los documentos de manera que él prepare un dossier completo. Él necesita su ayuda, su ayuda para demostrar la credibilidad de la transacción y que todo es en plena legalidad. Si le interesan más vídeos o quiere más consejos, como los dichos, suscríbete a mi YouTube Channel. En caso de que ustedes tengan cuentas blocadas, teléfone inmediatamente. La primera evaluación del caso es sin coste y gratuito. Un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!